Jesús mi esposo adorado en una lección hermosa El misterio me ha enseñado a ser sufriendo dichosa Y si sufro hasta la muerte me alegro en su voluntad Jesús amor de mi vida por ti yo muero de amor Y estoy de amor encendida por ti me muero de amor Sentí escaparse mi vida cuando el amor me venció Pero me animó el Señor al verme tan abatida Y me dio el agua sagrada que hizo brotar la lanzada Bendigo mi hermosa suerte por tan dichosa sorpresa Y aunque quise hacerme fuerte mi buen Señor me hizo presa Con las redes de su amor él siempre fue vencedor De este santo amor el fuego más cortará mi carrera Que el día y la noche luego haciendo corral y pera Al fuego de sus ardores moriré de amores Jesús amor de mi vida por ti yo muero de amor Y estoy de amor encendida por ti me muero de amor Jesús amor de mi vida por ti yo muero de amor Y estoy de amor encendida por ti me muero de amor Y estoy de amor encendida por ti me muero de amor